Gran país, bienvenidos a un en vivo más en el canal. ¡Shalón, Vladimir! El día de hoy es, bueno, viernes 4 de febrero del 2021, amigos. ¡Veintidós! Bueno, del 2022, ¿verdad? 2022, ya estamos en el año 2022. Y hoy vamos a darles muy valiosa información, amigos, referente a lo que piensa, sí, referente a lo que piensa el TPEC de la reforma eléctrica, amigos. Si ustedes se preguntan qué dice el TPEC respecto a esta reforma eléctrica o qué influencias va a tener en los tratados que tenemos nosotros con Estados Unidos y Canadá, hoy vamos a contestar estas preguntas, amigos. Y también vamos a dar opiniones de, bueno, pues en este caso, personajes importantes también, déjenos sus opiniones referentes al tema que vamos a dar hoy. Y mientras la gente ya se vaya sumando a la transmisión en vivo, queremos pedirles de que vayan dejando su like, por favor, si ustedes ya están aquí en la transmisión, dejen su like para que así YouTube recomienda a más personas esta transmisión en vivo y en directo. Y también les pedimos a que, por favor, nos ayuden compartiendo este en vivo por sus redes sociales, ya sea Messenger, Twitter, WhatsApp, sobre todo Messenger, Telegram, las redes sociales, sobre todo mensajería, así nos apoyan muchísimo. Entonces, muchas gracias también. Bueno, por mensajería, no, por Messenger, por WhatsApp, por Telegram. Por WhatsApp, por Telegram, sí. Lo que pasa es que estuvimos preparando varias cuestiones, estuvimos haciendo investigaciones, pero parece que nadie está hablando. Solamente vimos que el embajador de Estados Unidos es el único que ha dado su opinión. Esperanza, Denise, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas y buenas noches. Gracias por conectarte. Y bueno, pues ya es madrugada, aún les digo que estuvimos investigando muchísimo. Fuimos con el Foro Jalife, estábamos viendo casi a todos, pero no hay mucha información. Aún así, nosotros estuvimos viendo a través de la historia qué importancia tiene el T-MEC en la reforma eléctrica, cuál es su opinión que próximamente la van a dar. ¿Cuándo la van a dar? El 8 de... El 8 de febrero, porque recordemos que más adelante les vamos a presentar un video de la misma Cámara de Diputados en donde se dice de que este 8 de febrero va a ser el Foro 14. En este foro se va a debatir sobre lo que opina el T-MEC sobre la reforma eléctrica, amigos. Alejandro Torres, un saludo hasta San Francisco. Saludos hasta San Francisco. Y gracias por tu like. Pues échale ganas en el restaurante. Sabemos que no sabemos si trabaja la comida mexicana, pero esperemos que también nos lleves a... nos representes allá en San Francisco con la comida. San Francisco. Bien, amigos, pues les vamos a dar un poquito de la información a la gente. Somos muy poquitos, solamente hay 7 personas. Es lógico, por el horario también, varios están también con los... con nuestro amigo Rafa Herrera, con varios que están, este... ¿Cómo se llama? El trascendente. El trascendente. Sí, en el... Se me fue en el... Los desvelados. Ajá. El club de los desvelados. El club de los desvelados, sí. El club de los desvelados. Entonces, estuvimos viendo, investigando, sacando algunas informaciones. Sobre todo porque hay temas que están entrelazados como empresas como Bacanora Minerals o Gangfeng, empresas que están entrelazadas con este tema de la reforma eléctrica y que también, hablando del tema del T-MEC, van a estar involucradas también. Les vamos a hablar qué diferencias o qué, bueno, pues se podría decir, pleito tenía ya desde muchísimo tiempo atrás, para eso también sirve la historia, qué diferencias tenía Inglaterra y España y cómo afecta actualmente. Entonces, también les vamos a hablar un poco de estos temas. Les vamos a profundizar completamente también de las opiniones que hay. Para que la gente vaya, este, tomando información muy desde atrás, desde atrás, porque toda esta información lo que nos ayuda es tomar bases, tener más bases y entender el beneficio que vamos a tener también con el litio y ver también a futuro, para qué es el litio. Este, no, no se lo comió, ahora sí que estuve yo enfermo, tuve tres días con calentura, no podía yo dormir en un solo día, me aventé once horas durmiendo. Entonces, esas once horas, este, pues, nos cambió prácticamente el horario y nos ha costado un poquito acomodarnos. Además de que en la noche es cuando ya tenemos un poquito más de espacio, porque luego la gente se conecta con otros canales. Ahorita está muy fuerte Meme Yamel, Sin Censura, varios. Ajá, y también apoyamos, pues, también los canales pequeños. Por eso es que ahorita estamos transmitiendo en estos momentos. Pero bien, empieza a explicar un poquito acerca de lo que dijo el embajador o qué es lo que quieres hablar. Bueno, pues, para empezar, lo que les queremos comentar es sobre este tema del foro catorce, que se va a hacer para todos ustedes, ya que les habíamos hecho varios canales, la invitación a que vayan al canal de la Cámara de Diputados o el Congreso de la Unión. Sí. Ya que desde ahí se han hecho, bueno, pues, estos parlamentos, estos foros, como es que se les llama, en donde se discute el tema de la reforma eléctrica. Ahora, recordemos que parte de la oposición ya decidió entablar un diálogo con, bueno, pues, en este caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete, para poder entablar un diálogo referente al tema de la reforma eléctrica. El único partido que no quiso dialogar fue el Movimiento Ciudadano, eso muchos de ustedes ya lo saben. La verdad, no sabemos por qué lo hizo Movimiento Ciudadano, si prácticamente es lo mismo que el PAN. Y eso que el PAN, bueno, pues, por lo menos sí aceptó dialogar. También el PRI. Entonces, se están haciendo estos diálogos, estos foros, y también, en este caso, este va a ser uno de los foros más importantes. De hecho, posiblemente va a ser el 8 de febrero a las 9 de la mañana. Ahorita les voy a mostrar un video del mismo canal de la Cámara de Diputados, para que ustedes también puedan ver los detalles de este, bueno, pues, de este foro que se va a hacer con el T-MEC. Así es, mientras preparas el video, voy a enviar saludos. David Emanuel Chávez Mesa dice, saludos desde México. Ciudad de México, estás aquí. Alejandro Torres dice, soy mexicano, pero trabajo en la comida peruana. Es una delicia. Y 100. Ah, ok. Este, pues, oye, también Perú tuvo mucho que ver aquí con lo que fue el saqueo de España, y luego de Inglaterra también, y ahorita con lo del litio. O sea que hay varias cosas que se van a manejar. Sí, desde Francisco Pizarro, porque Perú también ha tenido mucha influencia. Recordemos de que también los conquistadores que vinieron aquí a Latinoamérica prácticamente, muchos en realidad no tenían que venir aquí, sino que eran soldados del mismo, en este caso, el mismo conquistador que era Vasconúñez de Balboa. Hernán Cortés vino aquí, Francisco Pizarro fue al Perú, y tuvo muchos problemas con Diego de Almagro para, bueno, pues, dividir todo el Perú. Bueno, la parte más jugosa del Perú, que era en este caso Cusco, la capital Cusco. No, y también lo que ocurrió con sus gobernantes. Sí, porque aquí teníamos los huetlatoani, allá tenían otro gobierno. Otros gobernantes que se les llamaba incas, como Atahualpa, Huescar, que de hecho ese Atahualpa fue el último de todos los incas, como se les conocía. ¿Por qué? Porque tenía un problema con su hermano para ver quién iba a ser el que redaba su poder, todo porque su papá no dejó descendiente, ya falleció, no le dio tiempo de dejar su descendencia. Y es así como ellos empezaron a luchar y al final terminó ganando Atahualpa. Pero pues no fue por mucho tiempo, ya que tiempo después llegó Francisco Pizarro, encerraron Atahualpa, lo engañaron porque Atahualpa se dio cuenta de que les gustaba mucho el oro a estos conquistadores. Les ofreció llenar dos cuartos con plata y un cuarto con oro. Entonces muchísimas riquezas. Y bueno, pues les dijo, vamos a hacer una cosa. Yo todavía tengo el control de mis propios soldados. O sea, puedo decirles, oigan, sáquenme de aquí, pero no, busquen ese oro y reinen, y bueno, pues tráiganlo y llenen todas estas alas para ver si me pueden dar la libertad los conquistadores. ¿Y qué hicieron los conquistadores? Pues no les dieron la libertad también. Pero le dieron cuello. Así es, le dieron cuello. ¿Por qué? Porque según le dieron una Biblia, la tiró. Y nada más por eso, según entonces, ya que no, ya. Ya tuvieron su pretexto. Sí, su pretexto. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, un poquito de historia está bien para que la gente vaya conociendo. David Emanuel Chávez Mesa, gracias por tu like y gracias porque apoyan. Bueno, este, bien, pues busca, ya tienes el video. Así es, miren, les voy a poner aquí el video. Este es en el canal de la Cámara de Diputados, miren. No, bájalo para que no te pegue la luz, así. Ahí está. Pero ya le pusiste play. No. Ok, así mira, de lado y te queda exacto. Así. Mete el brazo por abajo de mi mano, y le tocas y ahí te queda. Ok. Bien, este, esto es muy importante porque, como dice ahí, tenemos que ver, este, ya, hijo, tenemos que ver qué importancia tiene en el T-MEC la reforma eléctrica. Miren, hablando de historia, primeramente vamos a ver qué es lo que dijo el embajador de Estados Unidos cuando le preguntaron si él estaba de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador implementara lo que es la reforma electrónica. Ajá, perdón. Eléctrica, la reforma eléctrica. ¿Por qué? ¿Quién es el embajador de Estados Unidos en México? Él es Ken Salazar. Ese es su nombre. Bueno, en una entrevista Ken Salazar mencionó de que él estaba a favor de la reforma eléctrica y también mencionó de que, bueno, obviamente iba a beneficiar a ambos países y que en caso de que se aprobara no se iban a interrumpir las relaciones, sino que al contrario, iban a continuar las relaciones, en este caso con Estados Unidos y Canadá, que son las relaciones que tenemos con estos dos países en el Tratado de Libre Comercio. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, bueno, es que ya tenemos la aprobación en este caso de, bueno, pues el CIP de Ken Salazar, ya que él se mencionó a favor de la reforma eléctrica. Sí, ahora eso es un impulso muy grande porque México entonces va a poder primeramente darle un calladón de boca a muchos de los opositores. Paula Chávez dice, perdón, ya no le alcancé a ver. Bendiciones. Hola, buenos días. Un favor, familia Shalom. Si pudieran orar porque van a operar a mi hijo de los riñones el día miércoles. Se llama Germán Leyva. Muchas gracias por su información. Claro que sí. Sí lo vamos a hacer. Arimore LV. Oh, que es un despierto de estas horas. Buenas madrugadas. Buenas madrugadas para todos y todas. Ah, mira. Muchas gracias. Aquí está Arimore LV. Arimore. Pero no sabemos cuál Arimore LV porque hay dos. Creo que es el clon. Bienvenido, clon de Arimore LV. Bueno, pues ahí ya se van a enamorar. Chivis Iglesias, saludos papá, Shalom y Shaddai a todos los madrugadores. Gracias y bienvenida, Chivis. Gracias. De verdad, Chivis, nos interesaría preguntarte si ahorita Blanquita está organizando algo. No sé si todavía sigas con Blanquita. Ella es Chivis Arias. Ah, sí es cierto. Sí, no, perdón, perdón. Perdón. Perdón, te confundimos. Sí, más bien yo te confundí. Bien, bueno, pues este... Ya me salí del tema. Bueno, estamos hablando referente al tema. Es muy importante de que nosotros tengamos la aprobación de otros países, sobre todo en la reforma eléctrica. Ahora, no sé si ustedes recuerdan de que por ahí hubo cuatro senadores de que inclusive le pidieron a Biden de que prácticamente discutiera con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que echaran para atrás la reforma eléctrica. Y ahora nos damos cuenta de que en este caso Ken Salazar se muestra a favor de esta reforma. Esto es muy importante, ya que la oposición obviamente pues va a decir, guau, ¿qué hacemos ahora? Ahora, sobre todo estos cuatro senadores que estaban intentando echar para atrás esta reforma eléctrica, esta aprobación que tenemos por parte de Ken Salazar nos va a permitir tener, bueno, pues muchas... Mucha ventaja en este tema de la reforma eléctrica. Ahora también nos hace falta que le preguntaran al embajador de Canadá qué opina. De hecho, él es Grimm Zeta-Clark. Ajá. Zeta-Clark es su nombre. Dice Arimor, Shalom, deseo de todo corazón que salga bien de la operación. Dice Arimor, deseo de todo corazón que salga bien de la operación. Ah, ok, de veras, este, eso fue lo que me quedé. Vamos a hacer una oración rápido por Paula Chávez a favor de su hijo. Germán Leiva. Germán Leiva, sí, ya lo leí. Muy bien. Este, tú oras, oro yo o empiezas tú, o ora tú y yo te grabo. Va, empieza. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, ante todo, Señor, purifícanos, Señor, límpianos. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a estar bien delante de ti. Tú eres un Dios bueno y misericordioso, Señor. Tú has dicho que cuando dos o tres personas se reúnen en tu nombre, tú estás en medio de nosotros, Señor. Señor, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús que pongas palabras de bendición y de sanidad en nuestra boca, Señor. Utiliza nuestros labios, Padre, para que podamos hablar conforme a tu voluntad, Padre. Dice que toda oración que hablamos delante de tu presencia subirá, Señor, como un incienso agradable ante ti, Padre. Tú has dicho, Dios Todopoderoso, también, Padre, que todo aquel que pide en el nombre de Cristo Jesús, Dios trae sanidad, Padre. Por tu llaga nosotros hemos sido sanados, Señor. Gracias, porque la sangre de Cristo derramada en la cruz pagó por todas las culpas y todos los sentimientos de maldad de las personas. Gracias, yo te doy también, Padre, por estos tres días, Señor, que a pesar de que tuve fiebre muy alta, Señor, nunca le faltó alimento a mi hijo, Señor. Gracias por el apoyo a la gente. Gracias a que tenemos personas que son dadivosas, que apoyan, que dan, Señor. Gracias, Señor, que mucha de esta sanidad se derramó en esta casa, Señor, a pesar de ataques, a pesar de que nosotros hemos estado en el pie de la lucha, Señor, tú no nos has dejado ni nos has abandonado. Por eso creemos en la sanidad, porque no la decimos de dientes para afuera, sino por mi propia vida, Señor, que yo la he experimentado. Y hemos visto, Señor, que tú obras a través del milagro de la petición, de la oración. Yo te pido, Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesús, que le traiga sanidad, Padre, sanidad desde la punta de su cabeza hasta la punta de los pies, sanidad no solo del cuerpo, sino del alma y del espíritu. Que este sea un buen momento preciso, Señor, para que Él te conozca, Señor, para que sepa que estuvimos en oración por Él, que pedimos, Dios Todopoderoso, para que Él te conozca como el único y suficiente Salvador y el verdadero Doctor, el Rey de reyes y el Señor de señores, Señor, que tú no eres parte de una religión, que tú eres el Dios verdadero. Y aun cuando hay gente que te ha utilizado tu nombre para enriquecerse, yo reprendo a todos esos seres, Padre, que han utilizado tu poder, Señor, para poder manipular a tanta gente. Yo la reprendo en el nombre de Jesús y declaro bendición y sanidad para todo aquel que te conoce, perdón de pecados y restauración de vidas, en el nombre de tu Hijo precioso. Amén. Así es. Bien, pues, nosotros vivimos así en la creencia de Dios, la verdad, perdón, disculpen a los que no lo sabían, hemos visto su sanidad en nuestra propia vida y creemos que la oración tiene poder, entonces deseamos bendición y salud, no solamente para Él, sino a todo aquel que en Él cree. Este, vamos a leer rápido, dice, Shalom, dice, está mi clon aquí, sí, ¿tú crees? Dice, Cristo resucitó por nosotros en la cruz del Calvario, así es, y resucita la vida de todo aquel que cree, Rafael Márquez, Él es la luz verdadera. Linda noche, es un gusto verlos y escucharlos. ¿Dónde está Shalom? Tiene mucho que no lo veo en sus transmisiones. Él ahorita está en, pues, tomando decisiones, no te puedo decir más, más, Él está tomando decisiones, Él está en un tiempo en donde yo no puedo entrar ahí, es un tiempo en donde Él está manejando sus decisiones, pero próximamente ya las cosas se van a tener que mover porque ya es mucho tiempo, entonces es necesario a veces, este, agilizar los tiempos de Dios, aunque Dios es, es este, omnipotente, omnisciente y omnipresente y Él sabe, sabe todo, o sea, nosotros tenemos mucha seguridad en que, eh, nada hay oculto que no haya de ser descubierto, también sabemos de que uno siembra a otro cosecha, sabemos que el tiempo de Dios, da sabiduría y experiencia, entonces vamos a esperar un poquito a que las cosas se vayan acomodando, a ver qué es lo que pasa. Dice, si la señora Blanquita está volcando una marcha, la información coca teme forma en canal de YouTube. Ah, gracias, gracias, mi hermano. Muchas gracias. La cadena de oración está hecha para que el Señor nos oiga y se recupere, Germán, así es. Así es. Bendiciones a ustedes y mucha salud, Job. Gracias, Job. Muchas gracias, Job. El amor de Dios es maravilloso. Así es, Enrique Plata, ¿cómo estás, mi hermanito? Gracias, Enrique Plata. Shalom, Shaddai, Vladimir, saludos. Son muy lindos, gracias por compartir su sabiduría. Muchas gracias, Chiviris. Este, no es sabiduría, mira, la verdad no es que sepamos más, solamente es que investigamos, es todo. Somos, la verdad, las personas que no conocemos muchas cosas, pero eso sí, tenemos mucha hambre de conocer, nos gusta investigar. Y, este, es lo que platicaba ahorita María, María, María. Bueno, pues, buenas noches, este, vamos entonces, sígueme platicando acerca de lo que era este. Así es, bueno, saludos, Beto DC, un saludo, un Beto DC, perdón, un saludo. Saludos desde Chicago. Hasta Chicago. Hasta Chicago, dice, saludos a mi amigo Pedrito, que te vea en San Luis Potosí. Ah, un saludo a tu amigo Pedro, gracias, un saludo. Gracias, Pedrito, por vernos, un abrazote hasta San Luis Potosí. Gracias por acompañarnos en la transmisión. Muchas gracias, Verope, gracias. Ya estuvimos investigando muchas cosas. Es que, mira, el tiempo se va rapidísimo así. Y, aparte, pues, las cosas de la vida no nos da tiempo luego hacer muchas cosas. Dice, gracias, familia Shalom, y a los seguidores, bendiciones. Los fortalezquen, les dé toda clase de bendiciones celestiales. Amén. Muchísimas gracias, Pablo. Amén. Saldrá todo bien, no es operación, tener mucha fe. Ya llegaste, Ari Morel. Este, perdón, voy llegando. Gracias, María, María. Saludos desde Veracruz, bendiciones. Saludos hasta Veracruz, Angelita Cadena. Angelita Cadena. Gracias. Sí, hubo mucha información ahora con lo de Veracruz. Al rato hablamos. Sí, este, mis clones están usando esta foto mía. Ay, condenados clones. Buenas noches, amigos. José Guadalupe. José Guadalupe, ¿cómo estás? Gracias. Muchísimas gracias a la gente que ya se va comentando. También gracias por su apoyo. Gracias por su apoyo. También gracias por compartir, sobre todo. Muchísimas gracias. Abner Pérez. Bienvenido, Abner. Gracias por suscribirte. Ahora sí que por suscribirte. Pues en este canal lo que vas a encontrar es mucha historia. También cuestiones políticas. También, pues, entrevistas en la calle. Vamos, salimos mucho a museos. Puedes ver nuestros videos. Y también tenemos un canal que se llama 4T, la nueva generación. Así se escribe 4T, luego la T y la nueva generación. Ahí vas a encontrar muchísima información. Hablamos de todo tipo. Andamos en marchas. Hacemos recorridos. Nos metemos a donde está el problema. A veces muy adentro. Andamos muy noche luego en las calles. Hacemos historias a veces de terror también. Hay mucha, mucha información. Dice, me cae bien Shaddai por su facilidad de palabras y todos los temas que sabe. Muchas gracias. Exacto. Eso es una bendición muy grande. Desde pequeño, pues, se soltó la lengua. Yo soy tartamudo. Ya lo han notado. Pero mira, la bendición tan grande que Dios me dio una lengua muy rápida, muy ágil. Pero también muy inteligente para frenarla. Bueno, ahora sí. Échale. Ahora sí. Muy bien. Referente al tema de la reforma eléctrica, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues, inspirar a que, bueno, pues, se haga una entrevista, en este caso al embajador de Canadá, para ver qué es lo que opina, en este caso, si está a favor o en contra. Ahora, a Canadá le conviene, recordemos que Canadá está siendo operada por los, bueno, pues, se podría decir la corona de Inglaterra, de la reina Isabel. Entonces, prácticamente Canadá es parte de Inglaterra. Es obviamente, bueno, pues, sí, controlada por esta Inglaterra. Entonces, ha habido un pleito entre Inglaterra y entre España muy fuerte, que desde los tiempos de Enrico VIII y Carlos V, estuvo, la verdad, muy fuerte ese pleito. Y aunque se estuvieron haciendo, bueno, intentando hacer alianzas pasivas, hasta los mismos reyes, como en este caso Enrico VIII, que se casó con Catalina, la cual era familiar de Carlos V, era española, pues, al final terminó dejándola, al final terminó abandonándola Enrico VIII, y obviamente esto no le gustó nada a Carlos V. Y es por eso que se hacían bastantes conflictos bélicos, muy frecuentemente. En este caso, lo que tenía el poder Inglaterra era la Royal Navy, o sea, tenía el poder, ¿se podría decir cómo? Naval. El poder naval, así es, el poder naval. Marítimo. El poder marítimo, así es. Entonces, aparte también, cuando España empezó a conquistar, en este caso, diferentes partes de Latinoamérica, es cuando llegan los corsarios con Sir Francis Drake, que fue el primer corsario de todos, que, bueno, por parte de Elizabeth o Isabel I, como le quieran llamar, es lo mismo, solo que Elizabeth se le dice en Inglaterra, y Isabel... Elizabeth, no, Elizabeth es en Inglaterra, e Isabel es en España. Este, vamos a enviar rápido unos saludos, rápido, rápido, porque si no se nos van a juntar. Este, dice... Jaime Torres, un saludo, hasta Los Ángeles, California, gracias por conectarte, amigo. Gracias, gracias. Luis Rubio Cortazar, lo solicito, gracias, gracias, ahora sí que los niños son los que reciben esa bendición. Ya te vas, Android HD, que Dios te bendiga, no te preocupes, descansa, este, ahorita, pues, vamos a continuar un ratito nosotros. Gracias, Chivis, por darle la bienvenida. Buenas noches, saludos, hasta Brooklyn, Nueva York. Un saludo, Gerardo Basurto. Gracias, muchas gracias por estar aquí, Omar Hernández, se queda pensando. Omar Hernández, ¿cómo estás, Omar Hernández? Y dice Luis Rubio Cortazar, cierto, Arimori LV, hola, Omi, buena madrugada. Hola, Arimori LV, amiguita, buenos días, un gusto saludarte. Y dice, y todavía esta riña lamentablemente atañe a México en lo que hacen. Exacto, porque muchos dirán, bueno, eso, ¿qué tiene que ver con la reforma eléctrica? ¿Qué tiene que ver ahorita con...? Miren, acordémonos que España está con Iberdrola, y en Canadá también tiene que ver con lo de litio, por este... ¿Vacanora? Vacanora. Vacanora. Porque hay dos empresas que vieron un gran y jugoso beneficio en el litio de Sonora, en este caso es Vacanora Minerals, la cual es canadiense, como lo estábamos comentando, obviamente también es de prácticamente Inglaterra, me entiendo sus manos aquí en Sonora. Y la otra empresa es Gangfeng, la cual es una empresa china. Se tenía planeado que en el 2010 iba a hacer un contrato de 50 años que les iba a permitir a todas estas dos empresas que cuando terminaran las labores de inauguración, de, bueno, pues las... No, 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 de extracción. De extracción. Sí, las labores de extracción ahí en Sonora, ya que todo estuviera listo, en los primeros 19 años ya se iba a retirar el 88% del litio mexicano. Es un montón, o sea, muchísimo, imagínate, en 19 años ya prácticamente el 88% es mucho, por eso se necesita la reforma, la reforma este... Eléctrica. Eléctrica, exactamente, y también la reforma constitucional para cambiar los artículos 25, 26 y 27... Román Moreno, saludos hasta Cancún, gracias por estar aquí. Y aquí se andan saludando. Bueno, Iberdrola, yo he perdido un caso aquí en Estados Unidos, así es Luis Rubio Cortázar. De hecho, si nos pudieras contar un poquito más acerca para que les demos más los detalles. Ahorita, por lo menos, Iberdrola no va a tener tanta aceptación. Por eso es que les digo que es bien importante conocer la historia entre España e Inglaterra. Siempre se han estado peleando. Primeramente, el rey Enrique VIII, de hecho, tenía muy poca diferencia con Carlos V, ¿no? ¿Cuándo nació Carlos V? Bueno, Carlos V nació en el mero 1500. Ajá. Y me parece que... Habían ocho años de diferencia. No, en 1494. Ah, sí, eran seis años, sí. En 1494. Seis años más grande era Enrique VIII, o sea, eran contemporáneos prácticamente. Y también estaba en este caso Francia, que era otra potencia mundial. Pero Francia no tenía tanto poder como estas dos, bueno, pues, grandes potencias en esa época. Sí, en esa época, porque aparte luego llegaron los piratas, empezaron a seguir. Siempre ha habido una lucha, tanto política, actualmente, actualmente ya es más político, pero antes era muy bélico todo. Y era religioso antes. Sí, también religioso. El protestantismo. Porque ahí quien controlaba era... No, sí, en este caso Enrique VIII, pues prácticamente le dio una bofetada a todos los católicos, aceptando el protestantismo. Es así como Inglaterra acepta el protestantismo, desde ahí es que cuando comienza el protestantismo en Inglaterra. Y obviamente en España era el catolicismo, entonces también en este, bueno, pues... Los dos controlando casi prácticamente el mundo en ese tiempo. Así es. Luego llegó el momento en que Inglaterra se separa completamente de Italia. Bueno, estuvo muy poco tiempo y ahí es donde empiezan a saquear. Dicen, las dos coronas tienen un peso pesado y se odian en cuestión de poder. Eso ha sido desde la religión y desde la política. Y ahorita son las cuestiones que están manejando. Amiguita, wow, y ahí ya es la madrugada, ¿verdad? Omar Hernández, ¿de dónde estás? ¿En dónde nos visitas? Para que más o menos veamos qué horario tienen. Porque miren, el horario de aquí son las 1.51. ¡Guau! Las 1.51 pensamos que eran como las 12. Y ve, guau. La perdón, Luis Rubio Cortazar. Bien, luego que estabas comentando de lo de la... ¿De qué era? De lo de la piratería. Estábamos hablando primero de la piratería. ¿Cómo es que saquearon todo el oro primero? Sacaban el oro y lo convertían en doblones. No, en reales. En reales, sí es cierto. En reales. Mientras, bueno, cuando extraía España, ojo, aquí era donde hacían las labores España, extraía el oro de toda América. Y una vez que lo extraía, lo convertía en reales, que era la moneda que se utilizaba, la cual era en oro. Y ya cuando llegaba allá, lo que se hacía era de que cuando iban los barcos viajando con todo, prácticamente todo el cargamento, llegaban los corsarios. Los corsarios eran piratas. Muchos de ustedes, no sé si conozcan que son piratas. Prácticamente los piratas son, bueno, pues que abordan otros barcos y que saquean. Bueno, corsario era porque tenía el permiso de corsa. Era algo parecido, solo que ellos tenían permiso de robar con un permiso que se llamaba permiso de corsa, otorgado por la misma corona. El trato era de que iba a ser a Michas 50-50 como socios con los piratas. Y el primer pirata fue Sir Francis Drake. Es así como deciden prácticamente empezar a saquear estos barcos españoles hasta que ya dijeron, ya, por favor, paren. Paren y se hace un tratado entre Inglaterra y entre España, una tregua en donde ya, ya no iban a existir los corsarios. Y es así como los piratas nacen porque los corsarios o los que se dedicaban a eso dicen, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Yo toda mi vida aprendí a hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? No, yo voy a seguir haciendo eso. Y es así como ya se les cambia el nombre de corsarios a piratas. Y esta vez si los agarraban, ya les iban a poner o una multa o los iban a meter a la cárcel. Bueno, este, en cuestiones de que, mira, ahorita nos hizo una pregunta muy, muy buena. Dice, Alejandro Torres nos pregunta, ¿hay algún peligro entre México y Panamá por ver rechazado al consulado? A ver, les vamos a explicar algo bien importante. Ahorita también hay que recordar el canal de Panamá. El canal de Panamá se hizo por un, este, era un egipcio, era egipcio, el canal de Panamá. ¿Lo recuerdas? No, era Ferdinand de Lesseps. Ferdinand de Lesseps. Ferdinand de Lesseps. Ferdinand de Lesseps. Él fue el que creó el canal de Panamá, que fue su segundo canal, bueno, pues, construido. El primero fue el canal de Suez en Egipto. Y también, este canal de Panamá ha estado presente hasta la actualidad. Desgraciadamente, Ferdinand de Lesseps en ese tiempo ya no pudo hacer mucho esfuerzo en el canal de Panamá. Le quedó muy mal, ya que él estaba acostumbrado en Egipto a que todo era plano, todo era muy fácil. Y en Panamá hay mucha vegetación, es un lugar con mucha, bueno, pues, naturaleza. Entonces, es por eso de que le costó muchísimo tiempo y al final tuvo que venir Estados Unidos a meter la mano y prácticamente a decir, ¿ya lo terminé? Bueno, muy bien, ahora va a ser mío. Entonces, actualmente, el canal de Panamá sí sirvió durante mucho tiempo, pero ya es un poco ineficiente. Tiene como el 55% abajo. Sí, porque ya es el 55% abajo. De hecho, ¿por qué? Porque, inclusive, nosotros como mexicanos ya creamos un sustituto del canal de Panamá que se planea hacer, inaugurar este 2022 en febrero de los... Bueno, este, no recuerdo bien la fecha, pero ahorita ya por lo menos hay dos, este, ferrobuques. Ferrobuques. Dos ferrobuques que uno se llama Chiroque. Chiroque. Ese transporta 135 vagones de ferrocarril. Entonces, esto nos permite ser como un gigantesco tren, pero... En el mar, oceánico. Oceánico, un tren oceánico. Por eso también se le llama el proyecto que se está realizando, el transoceánico, ¿no? Sí, transbuque. Es el transatlántico, no recuerdo bien el nombre, pero tiene que ver con el mar, y precisamente une hasta Alabama. Entonces, este, desde... va a ser un trayecto en donde son dos transbuques, y cada uno va a tener un derrame de 600 mil millones. Entonces, ese dinero... Millones de dólares. Ese dinero, anuales, es anual, son 600 mil millones anuales, imagínense, ese dinero va a ser para lo que es la Sedena, los trabajadores del Estado, y para los trabajadores de la Sedena, para las jubilaciones. Entonces, eso es lo que, este... nosotros, pues, vamos, vamos a ver esos beneficios. Eso es muy importante que lo entiendan, porque Panamá no va a tener... Tanto... Tanto uso, se puede decir, tanto uso, como lo va a estar teniendo México. O sea, prácticamente México está desplazando a Panamá en esa área. Entonces, va a haber un derrame muy, muy grande. Me pregunto qué fue lo que realmente hizo Cedillo. Lo primero que hizo Cedillo, lo primero, lo primero... Es convertir la deuda pública. Bueno, no, lo primero para poder realizar eso es cambiar a los de la Suprema Corte de Justicia. Ah, sí. Fue lo primerito que hizo. ¿Por qué? Pues porque como ya tienes a los de la Suprema Corte de Justicia de tu lado, entonces, prácticamente, y tú ya puedes diseñar todos tus planes, ya puedes dar las reformas, y ellos es más fácil de que las aprueben. También hizo el FOBAPROA, que es convertir la deuda privada en deuda pública. Incluso, ¿cuánto debemos ahorita? ¿8 mil? Cada vez que nace un nuevo mexicano, nace con una deuda de 8 mil pesos. Entonces, tenemos una deuda gigantesca que todavía, a pesar de que no le hemos pedido al Fondo Monetario Internacional, que continúan los proyectos para apoyar a los mexicanos, las becas, bueno, pues todos esos proyectos. Los megaproyectos de nación, como el AIFA, el Tren Maya, más aparte de que tenemos la situación de salud actual, y aparte de todos los desastres que hicieron los anteriores expresidentes de cómo dejar nuestro país, todavía, aparte de eso, el presidente también está pagando la deuda del FOBAPROA. De hecho, en el 2019, apartó 94 mil millones de pesos para empezar a pagar esta deuda del FOBAPROA. Ahora, no solamente eso, también recuerden la venta de los trenes y también las acciones que tiene. O sea, no hay solamente... Tengo unas fotografías que se las quiero enseñar para que ustedes vean cuando él estaba siendo apoyado por la masonería en lo que eran los liberales. Apoyaban, y aparte los puso Salinas de Gortari, ahí están. Se los voy a enseñar, déjenme tantito. Y los gringos, lo primero que me quedaron, están en deuda, gracias a Cedillo. Pues sí, la verdad, sí, gracias a Cedillo, Gonzalo. Pues no solamente a él, miren, recordemos que... Híjole, bueno, primeramente entender que en Estados Unidos siempre jugó un papel de cazagoles. Platícanles un poquito de lo de los cazagoles, voy por las fotos. Miren, la verdad, Estados Unidos ha tenido un papel un poco... Se podría decir un poco ya como para llegar al final y saborear todo el gigantesco pastel. Lo he hecho para empezar en los segundos dos pleitos, bueno, pues mundiales. Como por ejemplo, en el primer pleito mundial, al final de todo ya cuando Alemania prácticamente había vencido a todos, llegó y se unió a los aliados y venció a Alemania. Y lo mismo pasó en el segundo pleito mundial, solo que esta vez Alemania... ¡Ojo! Sobre este tema de Estados Unidos, es de que cuando llegó a Estados Unidos a atacar a Alemania, Alemania tenía planeado pedirle ayuda a México, hacer un tratado con México que se llamaba el telegrama Zimmerman, que se lo envió a Venustiano Carranza. Para esto fue de que Félix Semmerfeld, el cual era un ciudadano alemán, que vino aquí a México a apoyar a todos los revolucionarios, pues que, bueno, tenía un papel de periodista, de periodista, perdón. Su papel era prácticamente hacer que, en este caso, Venustiano Carranza o Pancho Villa, que era el que apoyaba, se pusiera a atacar a Estados Unidos. ¿Para qué? Para que hiciera como un entretente en lo que mientras a Estados Unidos iba a decir ¿Qué? ¿Por qué me está atacando México? Obviamente Estados Unidos, bueno, pues se iba a sacar de onda. Era así como mientras Alemania se iba a aprovechar, iba a terminar con los aliados y ya iba a atacar a Estados Unidos. Entonces era un plan que se iba a diseñar. Pero Venustiano Carranza no se dejó engañar y fue así como él ya dijo No, no voy a querer. Ahora, ¿qué íbamos a ganar nosotros con ese tratado? Pues según se iba a dar más de la mitad, todo lo que perdimos, el 55% de territorio que perdimos gracias a Santana, en este caso Texas, todas esas zonas, las íbamos a recuperar. Pero al final ya no se logró hacer nada y pudieron haber sido las cosas muy diferentes y si hubiéramos aceptado ese tratado Zimmerman, ese telegrama Zimmerman. Sí, ya diles que estoy preparando. Sí, ahorita mi papá está preparando, bueno, pues las fotografías son muy grandes. Entonces van a ver qué influencia tenía Cedillo con la masonería, con estos personajes. Así es, importantes. Pero no, ¿cómo es que todo se movía a través de la política? Siempre, bueno, siempre ha sido una manipulación, una farsa, la verdad. Y estas fotografías, pues van a ver cómo ya desde antes, nada de la votación, no había votación, ya se sabía quién iba a ganar, como desde Plutarco y las calles. Sí, porque desde Plutarco y las calles, pues ya prácticamente era lo que comenzaba como un videgaray. Entonces era algo que sucedía. No había democracia. No había democracia, ¿por qué? Porque en este caso Plutarco y las calles ponía a los presidentes que él quería, pero en vez de ser cuatro años, solo los ponía dos. Entonces prácticamente podía estar todo un sexenio, ya que puso a tres presidentes, que fue primero Emilio Portes Gil, luego fue Pascual Ortiz Rubio, al cual le decían el nopalito, y estuvo luchando en elecciones contra, ¿cómo se llamaba? ¿El cual dijo? Elecciones contra... ¿Cómo se llamaba? Ah, José Luis, a este... Este, ay, el... Vasconcelos, Vasconcelos. Si es usted un animal de su voto, don Pascual. Ajá, ese. Vasconcelos. Vasconcelos, estaba luchando con José Vasconcelos. Ajá. Entonces al final, como se hizo fraude, pues ya no pudo llegar a la presidencia José Vasconcelos. Ajá. Y por eso le decían el nopalito para hacer como una campaña en contra de Pascual Ortiz Rubio, pero al final pues ya nunca se pudo hacer nada y ya no llegó a la presidencia José Vasconcelos. Perdón, 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 miren, poco a poquito la voy a girar para que la vean. Vean nada más quién está en el centro. A ver, aquí está. Ya estaba puesto. Todavía no habían votado. La voy a subir a la comunidad para que ustedes la puedan ver más, este, pues más de cerca. A ver, ahí está. ¿Ya lo vieron? Ya vieron sus símbolos que usa el escuadra y el compás en las manos a Cedillo. Y ahorita les enseño una fotografía. Aquí está toda la pirámide truncada. Esta pirámide se encuentra en los billetes del dólar. Ya todo es, ellos ya sabían quién iba a ser el presidente antes de que lo pusieran, antes. Entonces, esto no es algo nuevo. Esta es una fotografía extremadamente muy grande. Ahí está. Y ahorita se las voy a enseñar con Cedillo. A ver, voy a acomodarme otra vez. Ay, Dios. A ver, aquí estamos ya. Así es. Es que me tengo que acomodar. Bien, y ahorita les voy a enseñar la de Salinas de Gortari. Como él ya estaba también apoyando. Dice, Lázaro anda y ve. Crea un en vivo. Welcome back, Lázaro Bledimir. Levántate. Levántate. ¿Cómo decía Lázaro? Lázaro. Lázaro. Levántate y sal. Sal fuera. Sal fuera. Esa canción está padrísima. Espérate, te la voy a enseñar. Ay, ¿dónde está la foto, hijo? Otra vez agárramela tantito. A ver, para mí tomo cinco segundos. Si no ves la fuerte, así, sin que tu mano se te mueva así, despacito. No, así, hijo, así, tal y cual. Ahí estás, para que no se te caiga. Muy bien. Muy bien. Mira. Miren, aquí mi papá ahorita les va a mostrar la foto, para que les puedan observar todos ustedes. Dejen su like, amigos, por favor, ahí en los compartiendo. Muy bien. A ver. A ver, suéltala. Sí. Ahora sí, tú sujétala. Miren quién es. Aquí ya, prácticamente ya tenían, este, aquí está Cedillito, digo, este, Salinas de Gortari. Aquí ya estaban todos apoyándolo, ya sabían que él iba a ganar. Les digo estas fotos, luego se las subo en la comunidad para que las vean bien. Porque sí es algo difícil, este, manejarla aquí. Y, como les digo, todo esto no es más que un show, era un show. Ya todo esto ya estaba ganado. ¿Quiénes son los que iban a ganar? ¿Quiénes son los que iban a, este, a controlar? Aquí. Nuestra, nuestro país ya estaba todo controlado. Aquí está la otra. Este está, está bueno. Miren, aquí están Salinas de Gortari también. Ahorita les enseño las otras. Es mucha, mucha, este... Así es. Me pasa más por acá para que... Sí, mira, aquí está la otra. Aquí le están dando su reconocimiento por asistir. Y, pues, lógicamente, este, ya ellos ya tenían todo controlado, todo manejado. ¿Quién iba a ser el próximo presidente? Pues, ya se los mostré, que era Cedillo. Llevan a tener aquí a Cedillo. ¿Sí? Miren, esta fotografía ya es muy vieja. Ahí está el Echeverría, que... Aquí están, otra. Bueno. Pues, sí, hay muchísimas, muchas fotografías que ahí tenemos, pero a ver... Saludos a Xolot de los canales. ¿Cómo estás, amiga? Gracias. Bienvenida. Gracias. Bueno, pues, este, ahí se ve cómo Cedillo ya desde hace mucho tiempo. Ya estaba en los planes de lo que era este Salinas de Gortari. Para que era el próximo presidente. Y, pues, así fue. Así sucedió. Ustedes ya lo saben todo. Este, dice, es un deleito escuchar la historia con ustedes. Saludos desde... Mexicali. Un saludo hasta Mexicali. Gracias por conectarte. Muchísimas gracias. Leticia Carmina, Alexander Huerta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Dice, ya tienes carita de sueño. ¿A poco? No, todavía no, amiga. A ver su cara. Vela sus ojos. No, 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 no. Saludos, José Martínez. Hasta Carolina del Norte. Gracias. Un saludo. Y gracias a la gente que se está conectando. Por favor, comparta. Dejándonos su like. Gracias. Gracias, porque nos apoyan muchísimo. Estamos hablando acerca del T-MEC y la reforma eléctrica. Es muy importante ir informándoles a los que se van conectando. Apenas estuvimos hablando un poquito de la historia. De por qué España e Inglaterra tienen que ver mucho con el litio. Y tienen que ver mucho con lo que es la reforma eléctrica de España en Iberdrola. Cómo le afecta. Y el daño tan grande que le está haciendo es un daño económico muy grande. Por eso es que no solamente es Iberdrola. Son muchísimas empresas que se están beneficiando y están saqueando. Incluso ahorita, no solamente hablando de la reforma eléctrica. Hemos tenido saqueo también de plata con este... ¿Cómo se llama el grupo? Ah, de Valles. ¿El grupo Valles? Sí, Valles. A ver, chécalo bien, bien, porque se me va el nombre. ¿El grupo era Peñoles? Peñoles, sí. Era el grupo Peñoles. El grupo Peñoles, que era de Valles. ¿Quién es? Así es. Valles. Bueno, ya falleció. Él también estaba a cargo del Palacio de Hierro. No, tenía muchísimas empresas. Sí, tenía muchísimas. De hecho, pues ahora entra su hijo. Pero aquí tenemos que contarles un poquito de la historia de las... De las minas. ¿Cómo se llamaba esta mina? La Encantada. La Encantada. Platícales. La Encantada era una mina. Está todavía. Bueno, La Encantada es una mina que está en Coahuila, Zaragoza. Está ahí, bueno, pues prácticamente Coahuila, para los que no sepan, es un estado que está muy, pero que muy cerca de Texas, de... Sí, ¿no? De Texas, sí, está cerca de Texas. Este, sí, San Antonio, sí. Por San Antonio, Texas. Entonces es un lugar en donde hay una mina en donde ellos extraen toda la plata. Y en el año de 1976 desaparecieron misteriosamente unos terrenos, porque en esos terrenos se decía una investigación que hicieron, bueno, pues unos periodistas, de que ahí habían unos adultos mayores que tenían esos terrenos, que fueron despojados de todos esos terrenos. ¿Por qué? Porque ya se sabía también toda esa plata que había. ¿Por qué? Porque recordemos de que habían presidentes como Felipe Calderón, que de hecho, Felipe Calderón, cuando vino aquí a Verdrola, él les dijo en dónde estaban todos los mejores lugares para extraer los recursos naturales. Y tiempo después, ya que estaban todos bien enterados de dónde eran los mejores lugares, empezó a invertir y invertir Felipe Calderón. Dice, VIXAU 83, buenas noches, don Shalom. Saludos, Verónica Mojica. Gracias que estás aquí. ¿Ya terminaron allá o te brincaste para acá, Verónica Mojica? Ahí platican los Lourdes, hermosillo. Un saludo hasta Santa Ana, California. Santa Ana, California. Gracias por conectarte. Muchísimas gracias a todos los que ya se habían conectado. De hecho, vamos a saludar porque había más gente acá arriba. Saludos. A Líber. Líber, gracias que seas aquí. Cangrejita Azul, Jorge Monterubio, perdón. Un saludo hasta Puebla, amigo. Gracias también. A Sholot de los canales, gracias. A Sholot, otra vez, muchísimas gracias. Arimore LV, aquí están las dos, Arimore LV. Así es. Bueno, él y la... Este, ya terminaron, pero ahorita están con Rafa en el after. Ah, ok. Muy bien. Bien, es que nosotros queríamos participar un ratito con ellos, pero como no nos daban coba, dije, no, mejor ya vamos a abrirlo mejor. Por nosotros, ya lo empezamos a estudiar. Bueno, teníamos rato estudiando el tema, pero nos faltaba... Bueno, siempre es mejor con alguien más, porque alguien más ya mete su punto de vista. Por eso es que nos interesa irlo leyendo, dicen las tallas. Oye, Sholot, antes de que empecemos, ¿eres de Argentina? Respóndenos esa duda, porfa, si eres de Argentina, coméntanos. Porque siempre hemos tenido esa duda, si eres de Argentina o de dónde eres, amiga. No, es de México, pero se fue, a ver, ahorita que lo diga, si se fue. Dice, las televisoras dentro de sus agendas fue apartar conocimientos a la población de estos métodos de distribución o cortinas de humo. Y la gente no sabe por qué les va, cómo les va, el pobre es pobre, no. ¿Qué va a ser pobre? Mira, la pobreza no está en la economía. La pobreza está en la falta de conciencia, de conocimiento. Cuando tú tienes conciencia o conocimiento, entonces tú puedes dar al otro lo que necesita y el otro te va a dar una retribución, bueno, un regalo, un pago. Hay gente que va a valorar más tu trabajo y pues te va a apoyar más. Hay gente que no te va a valorar o no está acostumbrado a dar y por eso es que es pobre. Pobre es el que no da, esa es la única verdad. Ahora, hay saqueadores y hay saqueadores desde todo el tiempo de la historia. Si tú la estudias, wow, todo lo que se han construido, todos los países han sido a través del saqueo, todo. Puro robar, tengo que ser más fuerte y utilizan la fuerza, la milicia. Por eso es que Rusia, pues es un país que está bien armado, pero China tiene un ejército más grande que todos. El armamento de Rusia es muy poderoso, pero el ejército de China es más grande. La fuerza está en la unión. ¿Por qué creen que AMLO ganó? No, porque este Lorenzo Córdoba dijera, bueno, pues vamos a darle chance. No, por la fuerza, la fuerza de unión, lo que dicen el tigre. Sí, entonces, por eso es que es importante que la fuerza se una ahorita para apoyar la reforma eléctrica, que apoyemos. No sé, no estoy bien enterado ahorita de qué manera los héroes vivientes se van a poder votar o no. Yo todavía no lo sé, no lo he investigado bien, no quiero dar... Si alguien es fuera del país, bueno, si hay varios, nos puedan decir si ustedes van a votar o cómo va a ser. Ahí sí ya no entendí si ustedes también tienen derecho a votar o no. No lo entendí bien. Ahí sí me interesaría saber que alguien me pudiera informar. Líber, yo estaba en el canal de Ramiro. Usted estaba en el de Braulio, porque allí yo lo vi. Sí, ahí estaba Líber. Sí, sí, estuvo allá y luego, pues andaban varios. Si gustan, pidan mi número a Mario. Ah, muy bien, si vives en Argentina, mía, gracias, gracias por contestar nuestras dudas. 10.15 para Cota, un 3.16, acá un 10.14. Ayrimori, amiguita, necesito unas llaves, luego me andan bloqueando. ¿Por qué te quieren bloquear? Dice, definitivamente la Comisión Federal tiene que tener el apoyo del pueblo. Definitivamente lo tiene. Ya no conozco a alguien que diga no. Hemos hecho entrevistas, la gente está de acuerdo. E incluso hasta la oposición. La oposición ya, aunque hablen y digan y todo. Mira, no son tontos, tienen que aflojar. ¡Manuel Pedrero! ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Pues aquí venimos un rato. Oye, no sabemos cómo se pueden meter los links. Sí, explícanos. Porque nos gustaría hacer varios enlaces. No sabemos cómo, ojalá nos apoyaras un poquito con lo de los enlaces. Dice 95 por 36. 95 por 36. Ah, te están haciendo. No sé, Mero, pero te voy a decir una cosa. Si ese resultado lo multiplicas por 9 y luego sumas todos los dígitos, te va a dar 9. Haz la cuenta. Es lo mejor del mundo. Es más, saca la cuenta. Es más, miren. Hoy vamos a ver. No, no, nada más dile eso. El número del número. Espérame, no, no, nada más sale la multiplicación. Pero mientras le da la multiplicación. Bueno, sí. ¿Cómo es el número? 95 por 36. Específicamente, ¿cómo los links, amigo? Sí, yo te doy el link para que tú te puedas meter o tú nos das el link para que nosotros podamos entrar a tu transmisión. No sabemos hacerlo. ¿Cómo se realiza? A ver si luego, si quieres, ahorita o en WhatsApp nos los pudieras explicar. Los mexicanos hasta en la luna podemos votar siempre y cuando tengamos credencial de elector y estén registrados para la elección, será por correo. Ok, ahora lo de la votación por correo no nos va a pasar como lo que pasó ahí en Estados Unidos. También esa es otra pregunta, otra. ¿Ya la sacaste? Miren. ¿95 por 36? ¿95 por 36? Ajá. ¿Por 9, no? No, pongo igual a... Quita el por y pones... Quita el por, ahora ponlo igual. Ajá. No, pero yo quería que lo pusieras así para que lo hicieras. Voy a desconectarlo. Es 95. ¿Por 36? Por 36. Voy a acercarlo un poquito para que lo vean. A ver. Miren. 95 por... Ahorita que lo enfoque. A ver si enfoca la cámara. Ah, sí. 95 por 36 es igual a... Ponle igual. ¿Dónde está el botón de igual a...? Ahí está el verde. Ah. Ese es. Es igual a 3420. Ahora sumen los dígitos y les da 9. 3 y 4 son 7 y 2 son 9. Ya ven, ya les habíamos avisado. Bueno, este, ahora sí vamos a regresarnos porque ya no estamos saliendo. Ah, claro. Es a través de la plataforma de StreamYard. Esa plataforma usa la mayoría para transmisiones con invitados en los Estados Unidos sin censura, astillero, entre otros. Ah, ok. Bien. Bien. Entonces, no se puede. Tendremos que entrar con StreamYard para poderlo hacer. O sea, no así, sino con StreamYard. Ok, gracias. Gracias, gracias, Manuel Pedro. Gracias, y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias por tu apoyo al canal. Dice Arimori, amiguita, hace rato no... Ah, Omar Hernández. Están hablando ellos. Están hablando. A ver, era una clave, pero acepto la multiplicación. Ah, ok. Bueno, ya, perdón. Este, entonces, ¿en qué estábamos? Bueno, estábamos hablando sobre el tema de que también Bayeres tiene estas minas en donde extrajo toda esta plata. ¿Por qué? Porque ya sabía que en este lugar, en Zaragoza, en Coahuila, iban a haber estas grandes minas de plata. En este caso, esta se llama La Encantada, es el nombre, La Encantada, La Encantada es el nombre de esta mina. Entonces, la verdad, despojaron a muchos adultos mayores que tenían esos terrenos, que misteriosamente, tiempo después de que después aparecieron, cuando ya volvieron a aparecer, ahora resultaba de que ya eran de la misma compañía de Peñoles. Peñoles, Peñoles, se llamaba Peñoles, ¿o cómo? Peñoles, sí, Peñoles, de la compañía de Peñoles. Entonces, de esta empresa que obviamente también le pertenecía a Bayeres. Así es. Así es. Y recordemos que ese saqueo de la plata, pues lógicamente fue, no solamente de la plata, también los terrenos, fueron 14 viejitos quienes fueron afectados. Entonces, ellos fueron afectados por todo lo que es, pues, ¿cómo se puede decir? Este abuso, este... Pues sí, un abuso, porque la verdad, aparte de que... Tiene un nombre, se me fue el nombre, pero bueno... ¿Despojo? Despojo, este completo, sí es... Despojo de sus propios terrenos, porque prácticamente, imagínense... Ahora no pagan impuestos, también no pagan impuestos, esperemos que nuestro presidente también pueda hacer que paguen impuestos. Ahora, recordemos que hay dos empresas, la china y la canadiense, que están dando un 50%, un 50%. Repíteles, ¿cuánto es el 50% que se...? No, ¿cuánto es el 19% que se están llevando? Ah, sí, porque en la empresa de Bacanora Minerals, que es la empresa canadiense y la empresa Gangfeng, la cual es una empresa china, lo que iban a hacer era que iba a ser un contrato de 50 años. En los primeros 19 años en ese contrato, llevan a extraer el 88% de nuestro litio en Sonora. O sea, prácticamente no nos iban a dejar sin nada. Por eso es que tenemos que aprobar la reforma eléctrica. Si aprobamos la reforma eléctrica, se rompen estos... No, no, tiene que ser la reforma constitucional también. Sí, la reforma constitucional, obviamente sí la reforma constitucional para poder hacer la reforma eléctrica. Dice Verónica Mojica, me da permiso de adoptar a Shaddai, es todo tuyo, pero tú lo cuidas, lo tienes que hacer que crezca cada día más, 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 si no, me voy a quedar solo. Oye, pero Verónica Mojica, ¿y a quién me vas a dejar a cambio? Y ahorita ya estoy adoptando casi casi a Mario y a Pedro de Nesa, de Nesa para el mundo. Para el mundo. Entonces, este, pues también necesito a alguien. Ay, Emanuel Maldonado ya va a trabajar con nosotros, nos va a echar la mano. Este, dice, saldrá... Alfredo Franco, saludos desde Nueva York. Saludos hasta Nueva York, gracias por conectarte. Saludos, amigo. Gracias por conectarte a la reunión. Pues miren, ya llevamos una hora, treinta y nueve minutos, ya prácticamente, este, ya vamos a terminar. Lo importante era esto, que ustedes se vayan dando cuenta de cómo es que ahorita el T-MEC... Ah, de hecho, voy a leer tantito para que vean. Solo voy a leer un poco de la nota que dio el Universal referente al tema. Lourdes Hermosillo, ¿cómo estás? Saludos, Lourdes Hermosillo, un saludo. Ahora, vamos a hablar de este tema. ¿Qué dice la oposición? En este caso, el financiero lo que dice es, reforma eléctrica destruirá inversión y violará a T-MEC. Obviamente, atacando a la reforma eléctrica. También dice, Cancham MX, esto fue lo que dijo Cancham MX, y el financiero, lo que le está dando Vox. Entonces, también dice el financiero que la Cámara de Comercio canadiense indicó que está abierta al diálogo para buscar mejores opciones que fortalezquen la industria. O sea, que está buscando un diálogo, pero el financiero lo hace ver como si ya estuviera totalmente en contra. Hasta aquí mismo en el financiero te lo dicen de que está buscando un diálogo. Para que vean cómo manipulan, cómo desinforman, cómo llevan a la gente para que la gente diga que AMLO es lo peor. Pues ahorita, como lo de esta Aristegui, que ya todo el mundo lo ha tocado, la cuestión aquí es buscar un tema que la gente no haya tocado. Ya hemos tocado muchísimos temas, pero también nuestros compañeros ya han hablado acerca de lo de Aristegui. Ya hablaron de cómo esta mujer está haciéndose la víctima. Ahora sí que se está victimizando de que hay que... ¡Ay, pobrecita! La verdad, ahí yo no le entro porque no estoy de acuerdo en que... Pues a la edad de infusión a nuestros periodistas, que la verdad prácticamente, pues fíjense, todos estos recursos, todos estos ataques, todas estas cosas que están haciendo los periodistas es para intentar enfocar la vista en eso cuando no ponemos a concentrarnos en lo que son los temas importantes como la reforma eléctrica, que es uno de los mejores temas en este 2022, porque va a permitir cambiar la Constitución. Vamos a poder nacionalizar los recursos, bueno, de nuestro país. Bueno, no nacionalizar, sino más bien, pues recuperar los recursos que se iban a dar a los empresarios de los extranjeros. Lourdes Hermosillo dice, mami, que eres el próximo presidente de México. Shalom. Eres un orgullo. Muchas gracias, amiga. Gracias, gracias a Dios. Y ya lo leíste, el otro? Bueno. Es toda la información. Sí, es toda la información. ¿Qué te faltó? Es toda la información. Ok, pues ya les dimos toda la información, les agradecemos muchísimo a las personas musicalizando la entrevista con M y C, dice, saludos y muy buenos días, mi querido Axolot. Ah, ok, saludos. Saludos. Sí, y aquí están las dos, Arimor LV, bueno, él y la, ya, dénse un abrazo y ya, cásense. No, pues sí, como dicen, si realmente, este, tú mantén tu, tu posición como eres y ya, pues solito. Bueno, dice, soy ajolota, dice Axolot de los canales, sí, ahora sí que este es, es una gran bendición. Muchísimas gracias, amigas, gracias, gracias por todo su apoyo, gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo. No olviden de compartir, por favor, siguen compartiendo. Ah, pero perdón, no, no concluimos, no concluimos. Otra vez se los vamos a decir, este, ahorita esa es nuestra opinión, nuestra opinión fue esa. México va a ser apoyado por Canadá, precisamente porque, oye, de veras, nos brincamos muchísimos temas y dices que ya está completo. No, nos faltó. Primeramente, ¿por qué Canadá sí le conviene? ¿Por qué a Canadá sí le conviene la reforma eléctrica? Porque va a atacar a Iberdrola, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a estar dependiendo de que Iberdrola esté, no, va a tener un beneficio económico más que hacerlo a través de España. Ahora otro, ¿por qué Estados Unidos sí va a apoyar a la reforma eléctrica? Por, por lo mismo, ¿no? Para... Porque tiene otro beneficio también económico, o sea, los beneficios económicos son para todos, es lo que la oposición no quiere entender. Todos van a salir beneficiados, solamente que la, la, la ventaja es que nadie, bueno, la desventaja para el corrupto es que nadie va a poder atracar ya. Ya todos los que van a querer, pues paga lo que te estás llevando y sigue, sigue el negocio, o sea, si te permito que entres, pero paga tus impuestos. ¿Quieres tomar esto? Sí, pero dame mi porcentaje que es real. Este, sí, pero no me contaminen la tierra como lo estabas haciendo. O sea, sí, pero dale a las personas su, su, su beneficio en su trabajo. O sea, no los, no los estés explotando. Encuentren que la reforma eléctrica tiene el beneficio para todos, no solamente para México, también para el T-MEC. Y esto lo van a ver el día 8. Ponles otra vez el video del día 8. Así es. Dice, Cande está de cabeza. Sí, por el problema civil que hay, la destrucción. Ahora ahorita les voy a poner el video de la Cámara de Diputados para que estén al pendiente. Ahora, perdón, hablando, ahorita me acordé también de una cuestión, este, también hay que pensar que el canal de Panamá no está siendo afectado por nosotros. Él ya estaba afectado, ya tenía el cincuenta y cinco por ciento trabajando a la mitad, ya tenía un problema. Entonces, ahorita nosotros estamos tomando la ventaja, se podría decir, de que, pues va, va a ser beneficiar, la gente va a poder traer más rápido sus mercancías desde Alabama hacia México, mucho más rápido. van a poder viajar a través de los trenes, y aparte, pues eso va a ser un, una inversión gigantesca en lo que es, eh, eh, la tierra maya, ¿cómo se llama? La Ribera. La Ribera Maya. La Ribera Maya. La Ribera Maya. Y aparte, pues, este, por eso es que la gente como Carlos Slim ahorita está invirtiendo en una Fórmula 1. Bueno, hay muchísima bendición. Dice, ¿cuándo empieza a funcionar el, el, el tren interoceánico? Parece que el dos mil veinticuatro. No, se supone que en este año, ¿no? Se iba a inaugurar. Eh, no, no tengo bien la, no tengo bien la fecha, perdón. Eh, no la tengo, este, no te quiero decir algo que no, no recuerdo bien. Eh, déjamelo checo, porque luego tanta información así nos, nos llenamos. Miren, amigos, aquí tengo el video. A ver, déjaselo. Ventura Casas, ¿cómo estás? Gracias. Dice Luis Rubio Cortazar, la reforma energética del Peña Nieto fue un total atraco a nuestro hermoso México. Sí, fue, fue un robadero, pero robadero. Lo peor es que ellos tenían hasta sus inversiones. Por eso es que está ahorita ya, este, trabajando la Fiscalía General de la República. Eh, y todavía estos se fueron a quejar allá a la Fiscalía. O sea, lo bueno es que les dieron su recordadota, ¿verdad? Miren, vamos a ponerle play al video. Ahí está. Eh, es que, ahí está. Uy, hay que subir el volumen. Ah, perdón. Perdón. Fallas técnicas. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, va. Tócalo. Tócalo. Abierto por el canal del Congreso. Cámara de Diputados. Apábele por la, por la, los comerciales. Sí. Este, bueno, les volvemos a ver rapidísimo, rapidísimo el adelanto, el que es nuestra opinión. Primeramente, ya Estados Unidos, a través de este, ¿quién? Ken Salazar. A través de Ken Salazar, el cual es el embajador de Estados Unidos, aquí en México. Ya aprobó. Sí, ya aprobó. Está a favor de la reforma eléctrica, a favor de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ya dijo que esto no va a afectar nada entre, entre las relaciones entre Canadá y Estados Unidos. Al contrario, va a haber muy buena ganancia. Para que luego no salga la oposición o los cinco, o los cuatro senadores a decirle que no va a afectar a nuestras políticas, o va a afectar a Estados Unidos o a Canadá. No lo hagan porque están desesperados. Hasta eso están buscando para que no se haga la reforma eléctrica. Pero qué bueno que ya lo dijo este mismo, bueno, pues, embajador, para que ya sepa la oposición de que no, que eso no es como ustedes lo dicen. Sí. José Martínez, saludos, shalom, el futuro presidente de México. Muchísimas gracias, amigos. Saludos desde Carolina del Norte. Saludos desde Carolina del Norte. Hasta Charlotte. Hasta Charlotte. Sí. Y ahora, este, a Canadá, pues, también le conviene. ¿Por qué? Porque recordemos que Canadá es de reino de la corona. De la corona inglesa. De la corona inglesa. Entonces, todo esto es una bendición. Va a haber crecimiento. A la gente le conviene. Será también para que le quiten los contratos a las compañías españolas. Exacto. ¿Por qué crees que están bien enojados todos los de España? ¿Por qué crees que, este, Claudio X González está que no se le acaba? Por todas las inversiones que ellos tenían, quieren conservar todavía ese poder. Así es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros, pues, agarrar y apoyar la reforma eléctrica. Estar atentos este 8 de febrero. 8 de febrero. Para que vean cómo es que sí les conviene. A cualquier persona le conviene venir y decir, a mí me conviene. Lógicamente, ya no voy a tener las mochadotas que tenía anteriormente. Pero a mí me conviene porque, pues, es un negocio normal en donde yo me voy a llevar el dinero. Y no como se le estuvo llevando el grupo Valleres. El grupo Valleres. Así es. Que no solamente saqueaban a los viejitos, saquearon a los empleados, saquearon las tierras, contaminaron y todavía siguen haciéndolo. Así es. Entonces, vamos a poner atención ahorita en todo este día. Entre más tarde, más seguidores llegan. Bienvenidos y buenas madrugadas a todos. Y gracias por su like. Así es. Gracias. Ahorita solamente tenemos 95. Si nos pudieron hacer el favor. Sí, ayúdenos dejando su like. De dejarnos su like. Porque necesitamos mil, mil para que YouTube recomiende el canal. Ahorita, pues, en realidad, así es muy poquito. Compartiendo, compartan, por favor. El video es totalmente gratis. También ayúdenos compartiendo. Sobre todo por Messenger, ya que así es muchísimo más sencillo y más fácil también. Y es más, bueno, pues, probable de que la gente vea los videos. Gracias a esos dos like que están entrando. Oxxo paga menos que un mexicano de a pie. Eso ya no, ¿no? Así es. Para eso también va a ser la reforma eléctrica. O sea, entonces hay que ver todos esos temas, amigos. Todo eso les duele, ¿eh? Sí, obviamente. A todo eso les duele a la oposición. Les duele a las empresas porque tienen ya que pagar. Esto ya no era México en los sexenios pasados. Esto ya es México en la cuarta transformación. O pagan o se les investiga. Ya no les queda de otra. Tienen que pagar sus impuestos. Como Salinas Pliego que no quiere pagar, pues, ni modo. Ya se le tiene que obligar a pagar. Ya se le obligó a pagar. Ahora se quiere quejar con estancias internacionales. Pues, no creo que logra hacer nada porque las estancias internacionales le van a decir, pues, paga, paga tus impuestos. Y ya. Es lo único que va a hacer. Pues, sí, calizando la entrevista con M y C. Yo veo 98. Sí, nos faltan solo dos like. Para los 100. Dan like nada más para puro 100. O sea, todavía nos faltarían, wow, 10, este, 10 veces para poder alcanzar. Así es. Pero gracias, de todos modos. Muchas gracias. Se les agradece muchísimo. Recuerden que tu like es como un aplauso para Shaddai. Simplemente es decir, oye, chavo, me gustó tu trabajo. Me gusta que estás investigando desde el canal de Panamá. Me gusta su historia. Me gusta que sepas también la historia de Perú. Este, ¿qué otra historia hablaste? Sobre este tema de lo mismo del Bacanora. Ah, de lo de Bacanora. Sí, sobre el tema también de los corsarios, de los piratas. De cómo, cómo se, el problema que ha habido siempre a través de la religión de Carlos Quinto. Así es. Y Enrique VIII. Bueno, pues, siempre hay todo esto es parte. Mauri Nárez, ¿cómo estás? Dice, no se podría trabajar la energía eléctrica con el litio. Lo que pasa es que el litio ahorita es el oro, es el oro, este, el oro más importante porque es lo que se va a utilizar para todo lo que es la industria, la industria espacial también. Entonces, es muy importante entender el poder del litio. Ahora, no solamente estamos hablando de Sonora, que tiene litio, hay muchos minerales muy valiosos. Y estos, estos minerales valiosos no son valiosos a un futuro, ya lo son ahorita. Tan lo son ahorita que ya, pues, China se lo está llevando y Canadá. Así es. Ya, ya tienen, este, desde el 2010, me parece que ya están sacando y sacando, ya son 11 años que nos han estado sacando. Ahora, este, ¿cuántos años son los que se necesitaban? 55. 50 años. 50 años. Es el contrato de 50 años. En 18 años, ¿cuánto es? Sí, en 18 años o 19 años. ¿Se van a llevar cuánto? El 88 por ciento. Pues sí, el 88 por ciento de los primeros 19 años. 18 años, 18 años, son los 18 años. También para los que apenas van regresando, gracias por los C-Likes. Gracias, ya tenemos lo que se ha haciendo. Regrésenle también al en vivo, es todo muy bueno, hablamos de diferentes temas, amigos. Pero todo referente a la reforma eléctrica. Todo referente al tema de la reforma eléctrica. Y al T-MEC. Y al T-MEC, así es. Bueno, ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias, amigos. Gracias por los C-Likes. Sigan compartiendo también. Dejen sus comentarios si están viendo la repetición. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Qué creen que se haga en el T-MEC? Bueno, obviamente va a ser para bien para ambos países, para los tres países, tanto como para México, Estados Unidos y Canadá. En nuestra opinión, eso es lo que nosotros opinamos de que va a ocurrir. Pero estén al pendiente, es este 8 de febrero. Ah, que ese es el Paypal. Ahorita les dejamos rápido el Paypal. Muchas gracias, sí. Gracias también por sus apoyos. Que Dios se los multiplique hasta que sobreabunde. Dice, hasta por el momento mis clones no ofenden, solo están ligando. Sí, eso es lo bueno de esos clones que son los cupidos de este 14 de febrero de Arimor LV. Bien románticos. Dice Mónic Ramírez, Shaday ha pasado nada de distintos temas. A mí, a su edad. Ah, bueno, ok. Me dormí con las telenovelas. 101, bravo. 102, gracias. Muchas gracias por los likes. Hacen un buen trabajo. Pues él es el jefe aquí. Este, no tenemos sueño. Vamos a seguir viendo. Yo creo que nos vamos a brincar al otro canal. Les digo que yo me estuve enfermo, ahora sí que tres días con calentura. Y gracias. Ah, de veras agradece a la persona que me dio el apoyo. Ah, sí, ahorita le voy a agradecer porque muchísimas gracias. Gracias, Carmen Rivas. Carmen Rivas. Gracias, si estás viendo esto. Que Dios te lo multiplicaste. Hasta que sobreabunde. Porque déjenme comentarle que este... Pues lógicamente en esos tres días, yo me aventé en un día 11 horas. Y esas 11 horas no me pude parar. No me podía parar porque pues me dormí prácticamente. Me quedé dormido. Y mi hijo no me despertaba. Hasta que ya me dijo, oye papá, este... Ya estuve aquí chateando. Y te enviaron un apoyo. Carmen Rivas. Sí, Carmen Rivas. Nos mandó un apoyo porque él se metió. ¿A dónde? ¿A dónde estabas? Me... Ah, estábamos nosotros chateando en el canal de la Gatosfera porque invitó a Vicente Serrano. Entonces se invitó al mismo Vicente Serrano. Y por eso fue de que estuvo muy entretenido. Estuvimos ahí chateando y chateando y chateando. Respondiendo también a todos los comentarios. Oh, mira. Gracias. Dios te lo multiplique. Muchísimas gracias. Indigo 4 Fox. Que Dios te lo multiplique. Que Dios te lo multiplique hasta que sobreabunde. Muchas gracias por el apoyo. Muchísimas gracias amigo Portopoyo. De verdad, gracias. Gracias. Este, miren, les soy honesto, ese pequeño pollito, de alguna manera, nos abulló. Sí, porque... Para ustedes puede ser una hamburguesa o una comida, pero para nosotros sí nos abulló mucho. Sí, en ese momento fue así. Compramos la miel, este, compramos lo que era el ajo. Nosotros no nos curamos con medicina, les soy honesto, no la practico. Pero miren, rapidísimamente, yo me curo muy rápido, hago mucho el estiramiento. O sea, hago lagartijas, hago respiraciones y eso a mí me ayuda muchísimo. Entonces, este, muchas gracias por la bendición que nos diste, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Este, yo desperté también, le quiero agradecer a Puma. Ah, sí, a Puma 33,740. Muchas gracias, porque te preocupaste, me enviaste un WhatsApp, me preguntaste cómo estaba. A mi sonris, Herdes, también. Mi sonris, gracias, mi sonris. Muchas gracias por el WhatsApp, por la, pues, por la, el preguntar. Carmen Rivos también se preguntó. Sí, y de verdad, miren, este, mi hijo bien noble no me despertó. O sea, yo me aventé 11 horas durmiendo y él no me despertó. Él estaba muy activo en el chat. También tuvimos un problema con la luz, porque afuera el medidor de luz es como que se calentó, se carbonizó y se empezó a caer. Entonces, la luz se empezó a apagar. Muchas gracias, Anair Razo. Y miren cómo es bueno Dios que una persona, sin que la conociéramos, es más, ni siquiera él salió, le arregló el medidor, se lo conectó. Yo le había preguntado a Puma qué problema había. Él no sabía muy bien, porque, pues, no, no estaba aquí presente echándonos la mano. No podía, él acababa de tener, pues, este, también la, el problema de que falleció su mami. Sí, entonces, este, pues, sí estuvo medio pesada la situación. Y, y en esas 11 horas, él agarra y se mete, está chateando, está platicando en varios canales. Y me lo platico, yo en la mañana, cuando veo los, los, este, los mensajes, yo ya estoy perfectamente bien. Ahora, ¿qué es lo que me pasó? Bueno, eh, así de la nada, cuéntales, me dieron unos escalofríos. Sí, de pronto en la noche mi papá empezó a decir, tengo mucho, mucho, mucho frío. Fue a las 5 de la mañana, son las 5 de la mañana, me paré a hacer pipí, y empiezo a sentir un escalofrío, así como que entró un aironazo muy, muy frío. Muchas gracias, Lourdes Hermosillo, que Dios te lo multiplique hasta que sobreabunde. Gracias, gracias por el apoyo al canal, gracias. Muchas gracias al canal. Entonces, este, me abrigo y, y, y me pongo otro pants, porque yo duermo con dos pares. Cuando me duermo con, con los dos pares, este, pues me acuesto, pero le digo a mi hijo, hijo, abrázame, porque tengo un montón de frío, pero un montón, le ojalá te otras cobijas. Entonces, este, me toca y me dice, papá, estás sirviendo en calentura. Y le digo, ¿cómo? Me dice, sí, te tengo, te siento bien caliente. Y le digo, no, no, no tengo nada, o sea, no tengo ni tos, no tengo gripa, no tengo nada. Y me dice, este, estás sirviendo. Entonces, yo empecé así a, a, pues, a vibrar, no me podía parar. Total, este, le digo, pues ya quédate así, me quedé acostado, me quedé con él aquí acostado. Y a las seis de la mañana me despierto para ver cómo estoy. Ya no vibraba, ya no tenía lo, el, el, el frío. Este, estaba sudando, estaba empapado en sudor, pero, pero me sentía cómodo con la ropa y dije, ¿qué hago? No, hombre, me, me quito la camisa, híjole. De verdad, así empapado, empapado, empapado. Empiezo a, 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 a ver si no me arden las anginas, nada, la mucosidad, nada. O sea, no, todo, todo normal. Todo normal, pero solo eso muy raro. Me empiezo a cambiar, me cambio de ropa y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Este, me meto a bañar o qué hago? ¿Qué hago? Hago un té rápido, siempre me voy sobre los tés de ajo. Pongo el té de ajo con, con este, miel. Miel. Y, y el limón. Y entonces, este, dejo que hierva y ya, ya que está caliente, pues ya le pongo el limón y la miel. Y me lo empiezo a tomar a cucharadas, a cucharadas. También tengo un, una, el extractor de eucalipto. ¿Cómo se llama? Ahí se me fue el nombre, hijo. El, este, el, bueno, son gotas que le pongo a, le saco. ¿De los bayardigas? No, del, 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 ah, bueno, es que le pongo bebida para que se destile y le saque todo el aceite. Este, no tengo, no quiero decir el nombre, porque es marca, hijo. Entonces, este, el caso es que cuando ya me lo tomo, siento frescura, siento bien. Y voy y me mido la temperatura, pues yo me sentía bien normal. ¿Cuál? 39 de calentura. Entonces dije, ay, Dios, tengo 39 de calentura. No le dije nada, mijo, me dormí. Desperté el otro día y me paro y me mido. Eran las seis de la mañana cuando pasó eso. Me vine acostando como las seis cuarenta y cinco. Y, este, y él, pues, no sabía nada. Estaba dormido y ya él se paró como a las doce y cuarto, más o menos. Este, yo me vuelvo a medir la temperatura. Y me dice, eh, eh, me voy a bañar, papá. Y le digo, espera, mijo, espérame, déjame checar. Lo que crees que tengo temperatura, déjame preparar café. Y yo hago café y con el, ¿cómo se llama el sobrante del café? Los asientos de café. Asientos. Con los asientos de café, este, me pongo adentro de los calcetines y me los pongo. Sí, después me vino un dolor de cabeza cuando me metí a bañar. Cuando salgo de meterme a bañar, pues, me sentía bien limpio, bien fresco. Pero, de repente, empecé a sentir el dolor de cabeza. Y, y, este, yo no tomo medicina, no tomo medicamento, la verdad. Entonces, me preparo canela. Y empiezo a tomar el té de canela. La verdad, tengo un estómago de acero. La verdad, nunca me ha, nunca me ha afectado ni el ajo, ni, ni la canela. Y es que también no como harinas. Las harinas son mortales. No coman harinas. Siempre coman. Mejor tortilla. La verdad, la tortilla es muy, muy buena. No les hace daño. Pero la harina, híjole, es muy, muy mala. El pan, también el pan blanco es muy malo. Mejor compra en granola. Bueno, yo compro avena, la tuesto. Compro la buena, la avena, la tuesto. Y ya que está tostada, la echo en leche con plátano. Y luego le pongo el amaranto y la miel. Y queda delicioso. Si tienen pasas y no es, guau. Pues más rico. Pero nada de pan. Y también él está acostumbrado a comer la granola así a cucharadas. Sabe muy, muy rico. Pierdes el sabor y mucha mucosidad y un dolor de cabeza fuerte. Es que ya anteriormente ya me había dado, ya había perdido cuatro días. El olfato y el sabor. Haz de cuenta que cuando pierdes el olor, es como si te retiraran así el café. Como unos 5% alcanzas a distinguir. Se te va. Pero les soy honesto. Yo me curo muy rápido. ¿Y esa la imaginación? Exacto. Usé la imaginación y volví a recuperar. A recordar. A recordar. Cómo olían, cómo sabían. Sí, tienes que estarte imaginando a qué te sabe. Aunque no te sabe nada. Ay, sabe a esto, sabe a esto. Y mira, la mente es tan poderosa y Dios es tan grande que en cuatro días yo recuperé todo. Y esto en la calentura les digo, yo salí muy bien. Apenas le agradecí hoy a Puma. También a Misón Riz. Les agradecí a hasta Manuel Maldonado también. Gracias. Les agradecí que se hayan comunicado por ahí, por la página Fundas Personalizada de Shalom. Eso sí, saben que noté que el dolor de cabeza no se me quitaba. Me duró como los tres días de calentura. Ahora, Shaday no sabía que yo tenía la calentura porque, pues, lógicamente yo tenía que darles de comer. Tenía que preocuparme, tenía que arreglarlo. Y, pues, también cuando lo bañé, ahí sí fue cuando lo estaba bañando. Fue cuando como que no podía, este... Ay, Dios, hagan de cuenta que me mareaba, bajaba la cabeza y sentía boom. O decía la cabeza para acá y boom. Como si, como que si estuviera de... Así, como que, como la canción dice, que se le cae la mano a la negra, que se le cae y no se le quiebra haciendo a mi cabecita. Así. Y, este, ya él ya lo bañé, porque yo todavía, pues, lo baño, que ustedes no lo crean. Ah, que usted. Le gusta que lo bañe porque, pues, jugamos y todo. También con Shalom lo bañé hasta los 13 años. Entonces, ya después, pues, ya, ahora sí que ya, bañese usted solo. Pero, este, así es como... No, a mí se me hincharon las venas de aquí. Ah, sí, de verdad. Haz de cuenta, de aquí se me hicieron unas venas bien grandotas. Se me hincharon, horrible. Sobre todo, le decía a Shaday, mira, toca, mijo, parecen unas orugas. Tenía bien, bien hinchadas las venas. Pero yo, honestamente, no creo en la medicina en la que está ahorita. Ya, siempre me he curado así y, gracias a Dios, fueron tres días. Al tercer día ya no usé los calcetines con el asiento de café. Y, este, ya me sentí muy bien. Este, no sé cuál fue lo que me dio, pero, pues, yo ya ando bien, normal. Si algo me hubiera pasado, tendría tos o mucosidad. Y no, no perdí ni nada. Solamente fue la calentura muy fuerte y el dolor de cabeza. Este, el dolor de cabeza, haz de cuenta que estás deshidratado. Ah, compramos el suero. Ah, no, ya los patrociné. Bueno, compramos varias botellas, ¿eh? Porque no fue una, fueron varias. Este, sí, estuve enfermo esos tres días, pero era necesario que yo me moviera. O sea, yo, cuando estoy enfermo, no estoy, ay, voy a la cabeza. Ay, no, yo le digo, vámonos, vámonos, muévete, ayúdame a estirar, hijo. Porque él me ayuda a hacer estiramientos para que mis pulmones se abran. Yo me pongo a hacer lagartijas despacito, despacito, pero... Ahí les voy a hacer un consejo para que se les quite la tos. Miren, tomen aire hasta donde ya no puedan. Y cuando ya no puedan, hagan esto. No, no lo malenten. Tomen aire. No lo suelten. No, yo no uso eso, este, los MX. No lo, no, no lo uso. La verdad, digo que no estoy a favor de la medicina. Solamente si fuera una infección y necesitará, este, lo que es la, la... Ay, ¿cómo se llama esta? La... Ay, Dios, se me va el nombre. Para quitar la infección. Ah. No, es la que te inyectan, que te ponen miles de... Liberales, a ver, ahí por ahí anda. La tovacilios. No. No, la penicilina. Ah. Entonces, es lo único que me pondría. Ahora, las vacunas anteriores, sí. ¿Por qué esta no? Pues porque todavía no tienen ni la seguridad de nada. Así es el antibiótico. Eso sí le entro. Este, pero lo que son estas, como ahorita no está definido nada. Eh, yo por, o sea, yo lo estoy viendo. Si ahorita todavía está en investigación eso, pues mejor yo, eso es mi, mi, mi decisión personal. Es mía. Y mi decisión personal es que si yo ahorita no veo que alguien esté ya al porciento seguro de algo, pues ya tengo que buscar mi propia información y mi seguridad, la mía. Ustedes tomen las decisiones que Dios les manda, que Dios sabe, pero es mi, es mi punto de vista, el mío, mi punto de vista, lo aclaro. Entonces, este, cuando tengan tos, hagan eso en la mañana, jalen aire, se les va a abrir más el pulmón, los pulmones, y cuando creen que están llenos, jalen así, absorban. Y eso les va, pero, ah, les va a dar tos, pero no tosan, se la tragan, así, o sea, como si estuvieran haciendo otra cosa que no es, no es, no es bueno. Pero, pero, este, así, y se la mantiene la tos adentro, y luego lo sueltan poco a poquito, y háganlo sentados, porque no se vean a marea, pero es en serio, es en serio, es en serio. Se les quita la tos, así, así, o sea, yo cuando tuve lo de la tos, la miel, a mí me ayudó, pero al hacer esa extracción de aire, me ayudaba a que los pulmones se separaran, o se despegaran del, no sé cómo funciona, no lo sé, me funciona a mí, me funciona a mí, y le ha funcionado a Shaddai también, entonces, Funciona con Shalom, siempre, siempre comprobado. Cuando, cuando nosotros lo hacemos, nos ayuda muchísimo, haga la prueba, no pierde nada, si algún día tienen tos, pues tómenle, este, perdón, voy a tomar tantita agua hablando de tos, perdón. Perdón, este, me van a decir, ¿por qué traes el cubrebocas? Mira, la verdad, este, no estoy seguro de cómo esté yo, yo ya, yo me siento bien, estoy bien, pero procuro, también, este, darle, aunque vivo con él, no darle tanta, eh, permiso a esto que vaya a ver o no va a ver, mejor más vale darle su espacio. Sí. O sea. Se calme, se dice. Sí, trato de no contagiarlo por cualquier cosa, por eso es que no me lo he quitado, es más por si las moscas. Violeta Razo, ¿cómo estás, amiga? Gracias por conectarte. Ah, ok, bien, Violeta Razo, sí, yo la verdad, este, no lo he hecho, lo hice primeramente, dije, bueno, porque empecé, empezó en febrero, yo dije, me voy a esperar, porque si tarda en seis meses, y dicen que en seis meses, se va a volver a requerir una, este, una segunda dosis, dije, pues mejor me espera la segunda dosis, que es en invierno, que es cuando me va a dar, y efectivamente me dio en diciembre, pero dije, bueno, pues ya voy por la, la mía, pero no, no me tocaba, entonces luego dije, ah, pero ya le están dando la segunda, ¿qué hago? Dije, mejor me espero, y como no me dio precisamente en diciembre, sino en enero, fue cuando ahí ya perdí todo, y dije, bueno, ya me dio, y no me pasó nada, pues me la voy a aventar. Sí, Gabi, bol. Sí, y este, y me la seguí, dice, en Chile ya se van a poner la cuarta, ¿ves? Eso es lo que yo digo. Esa es la cuarta transformación. Ya estamos en la cuarta, yo por eso no, no estoy, este, pues miren, yo digo, pásale mi hermano, ahora sí que te la cedo tantito, porque yo no estoy muy seguro de alguien que todavía no está muy seguro, si no estás muy seguro de algo, pues cómo voy a poner mi seguridad en algo que no está muy seguro, yo honestamente es mi decisión, ahora cada quien, cada quien. O sea, no hay que estar seguros de algo que no es seguro. Pues no, ¿cómo vas a poner tu seguridad? Un ciego no puede guiar a otro ciego, o sea, yo cuando alguien me diga, mira, esto ya funciona así, esto ya está súper bien, y esto ya es, ok, pero yo no lo, yo, 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 en mi punto de vista no lo, no lo he visto. Dice Mauri Nárez, ¿saben tú nos dados? Dice, sí, Elizabeth, yo compro unas perlitas de miel y propóleo en las tiendas naturistas, me cuestan siete pesos. Monique Ramírez, sí, esas, pero mira, te voy a ayudar más, consíguete la miel, ahí en Reforma, recuerden que todos los que se fueron los, los, no, 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 los que estaban en los pueblos de, en el Zócalo, los pueblos originarios. Ah, pueblos y barrios originarios de la CDMX. Se pasaron ahorita a Reforma, entonces ahí en Reforma siguen vendiendo ese que se llama Ajolotl, Ajolote, Ajolote, no, no es Ajolote, es Ajolote, ese de Ajolote, de verdad, a mí me, me funcionó muy bien, yo ahí tengo, tengo el número, a ver, agárrame el frasco, digo, el teléfono, voy, ya nos íbamos y ya nos quedamos aquí en el chisme. Ahorita, 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 cinco minutitos. Hola, Claudia Herrera, ¿cómo estás? Gracias por conectarte, vamos a enviar saludos, gracias a Claudia Herrera, Elizabeth R. Ah, perdón, gracias a todos los que se conectan a la transmisión, muchísimas gracias para Arnoldo Cervantes, también para... Claudia Herrera, gracias por conectarte, amiga, también muchísimas gracias Verónica Mojica, Anaís Razo, gracias a todos los que se conectaron, gracias a José Martínez, gracias a todos los que se siguen conectando, por favor, compartan esa transmisión, sigan dejando su like, 118 likes, sigan y sigan, sigan dejando su like para que YouTube continúe recomendando, recomendando esa transmisión en vivo y en directo. Ahí está, ya regresó mi papá. Bien, miren, les voy a dar el teléfono, si son de aquí de la Ciudad de México, a ver, anótalo, hijo. Mejor lo anotas, ahorita lo vas a anotar, Shara. No nos patrocinan. No nos patrocinan, pero la verdad, miren, estos chavos, hasta miel, miel con cajeta, la hacen deliciosa, si hagan de cuenta que es una bendición muy, muy, muy buena. Y les voy a dar también ese número para que ustedes vayan con estos jóvenes. Les cuesta 50 pesos. La verdad, a mí se me hizo bien barato, 50 pesos, pues es, luego a veces hasta uno los, pues los obsequia, si alguna persona que tiene alguna necesidad en la calle. Este, entonces, es muy, muy, muy buena, muy, muy sabrosa, Elite TV. Además, el número es de la gente. Déjales aquí, la, miren, aquí les voy a dejar esta pestañita, ahorita no aparece, pero al rato en medio va a aparecer, para que ustedes vean en el canal, en donde esta, esta miel no la, bueno, yo la cambié por unas fundas, cambié dos, y el ajolot, dice. Y fíjense qué curioso, el número tiene 07, 007. Sí, está muy fácil, ahí se los dejó Shalom Vladimir. Así es. Ahí este Shaddai, perdón, se los dejó, para que ustedes, este, va, le hablen por teléfono, y díganle que van de parte del que les cambió la funda, de Shalom Vladimir, el que les cambió la funda, dile, oye, es que nos recomendaron, para que nos dejes barato, porque lo estaban dando en 100, 120, 130 el ajolot, pero aquí se los van a dejar en 70 pesos. 70 pesos, la verdad, está bien barato, ahí con estas personas, y van a notar la diferencia, nada de que el brocolino, no, 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 esto, de verdad, está muy bueno, ese es, es naturista, y les van a echar la mano. Además es ajolote. Dice, cuatecomote, fortalece fulmones y vías respiratorios. Pues, ¿qué crees? Que este es mejor el ajolote, eh, la verdad, está muy, muy recomendable, el otro no lo he probado, pero este está bueno. Ahora sí, mis familiares. Muchísimas gracias, ahora sí, amigos y seguidores, ya, ahora sí, ya nos despedimos, gracias por sus apoyos, muchísimas gracias también por ayudarnos. Ah, ok, Verónica Mojica, claro que te ayuda con la tos, te voy a decir qué es lo que yo hice, agarraba el ajolot, y en unas, en unos como, bueno, con unos botecitos, o como los tequileros, los vasos tequileros, yo le echaba el ajolot, y le exprimía un limón, y este, y machaca abajo, o sea, le echaba el ajo, con esto y lo revolvía, el ajo prácticamente así, tú lo haces como líquido, lo machacas, pero lo revuelve luego, luego no lo dejes ahí, porque lo importante es el, eh, el juguito, la esencia, la mezcla, se hace una mezcla, y esa mezcla es la que te sana. Ahora con el limón, y con esto, te lo tomas así con una, como cucharadita, así como si fuera chamoy, como si fuera dulce, así, hoy, sabe aparte, sabe delicioso, este, sientes bien fresca la garganta, ahora para quitártela a todos, te vuelvo a repetir, tienes que hablar, Lourdes Iniguez, ¿cómo estás? Saludos desde California. Lourdes Iniguez, tú fuiste una de las primeras que estuvieron con los mil seguidores, gracias por seguir con nosotros después de tanto tiempo, ahorita ya tenemos, ¿cuántos seguidores? ¿Cuántos? Trece mil novecientos, ¿no? Trece mil. Trece mil novecientos, creo. Trece mil novecientos. Ayúdenos a compartir, ya solo son cien suscriptores para que lleguemos a los trece mil, entonces, ayúdenos, por favor, también a compartir el canal para que lleguemos a más personas, amigos. Sí, este, y eso es, no, no lleva absolutamente nada de alcohol, te lo vas tomando, ahora, nosotros sacamos la esencia del eucalipto rebajado con un brandy, con un brandy, no, pero no es, no es este, de ese que dije, es brandy, con brandy lo deja reposar el eucalipto y ya le sacas el aceite, y con unas gotitas ya te sirve muchísimo, muchísisísimo, pero eso ya es, ya son ciento veintidós like, gracias por los like, gracias por estarse aquí desvelando un ratito con nosotros, pero esta información salió extra, otra vez que estábamos hablando de lo que era la, el TEMET. ¿Cómo terminamos aquí? No lo sé, no la sé, pero bueno, gracias que están aquí escuchando. Bueno, pues gracias. Pues nuestros testimonios de lo que vivimos. Sí. Y este, no sé. Experiencias con Shalom. Pero bueno, la verdad, la verdad, este, hagan ese tipo de respiración. Sí. Jalen aire, después de que estén bien llenos sus pulmanes, todavía, jalen, jalen, así, perdón, me voy a ver medio raro. Yo creo que sí se entienden, no sé, yo creo que sí se entienden. Bueno, así tienen que estar jalando. Bueno, ya, si tienen que estar jalando, no dejen que salga el aire. Ah, no, cuando tenga ganas de toser, que les pique, que les pique, aguántense, aguántense. Aguántense, aguántense. Y luego ya sienten como que ya se les pasó las ganas de toser. Si tosen, pues ya ni modo, por eso les digo, háganlo sentados, no se vayan a marear, porque se sientan y entonces ya cuando esté. Sí, obviamente como están teniendo mucho oxígeno, pues obviamente si están parados, pues se pueden marear y se pueden caer. Entonces ya cuando ustedes puedan lograr este, controlar la tos, van a poder respirar así, muy fuerte, y hasta van a... Bueno, hasta van a poder cantar fuerte, porque no van a tener nada de tos, la tos se les va a ir bien rápido, es muy fácil así, y con lo que les decía, con el vaso pequeño de vidrio, este, que le ponen un poquito de este... De limón, de limón, de limón, ajo, y ajolote. Ajolote, ajá, y este, y si tienen miel también, y así a cucharaditas se lo van comiendo. Se van a sentir bien, ahora acá, ¿cuándo lo tienen que hacer? Dos veces, dos veces nada más. Al día. Dos veces, no, dos veces en la mañana, dos en la tarde, dos en la noche. Ya, adiós, bendiciones, y que cuídense mucho, y gracias por habernos acompañado. Bueno, recuerden que la reforma eléctrica, si va, apóyenla, y pues echarle ganas. Dios les bendiga, gracias Claudia Herrera. Gracias. Gracias Omar, dice, hasta pronto, gracias por todo. Lourdes Úniga, Inigas, gracias por tu apoyo, gracias por seguirnos, y gracias por estar siempre presente aquí con nosotros. Gracias. Que Dios te bendiga, y que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bendiciones. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Dios, no pude, a ver, aquí está, ahí está. Pero sí, adiós.